Les agradezco la presencia de ustedes en esta conferencia de prensa convocada por la gente de la COPAPOS con la finalidad de dar algunas consideraciones a tener en cuenta por las altas temperaturas que estamos soportando y ante posibilidades de escasez de recursos hídricos. Bueno, las consideraciones acá mis compañeros se las van a ir dando en un momento. Bueno, buenos días a todos. Bueno, a todos tenemos conocimiento de la emergencia hídrica por la cual estamos atravesando y obviamente nuestra localidad no escapa a esa situación. En ese sentido, le queremos comunicar que, bueno, que gracias a Dios, a pesar de todos los inconvenientes que hay, nosotros, la cooperativa en este sentido, tuvimos pocos reclamos en cuanto a falta de agua o la presión de la misma. Esto se debió en gran parte a las obras que en su momento se hicieron previendo esta situación porque nosotros tenemos alguna información clasificada, no es la palabra, pero sí de buena fuente, que el cambio climático iba a hacer este tipo de estragos. Y, bueno, razón por la cual se hicieron el cambio de genería en aquella oportunidad, que ya vale repetirlo, por calle Rivadavia, entre Primero de Mayo y Vulvar Torelli, a ambos lados, y se había solucionado un problema de una pérdida importante en calle San Martín con intercesión con Gaminara. Gracias a esas dos obras, hoy podemos decir que los habitantes de la zona sur están gozando de un mejor caudal de agua y de una mejor presión. No es la adecuada, lo tenemos presente, pero sí se ha logrado una mejoría porque así nos hicieron llegar comentarios de los ciudadanos de aquella zona. Decir, sobre todo las cosas, algunos consejos que vienen, sobre todo, para evitar posibles cortes o que la gente de los habitantes de la zona sur padezcan este tipo de situaciones. Entre ellas es que apelamos a la solidaridad de la gente que vive más cerca de la curativa, o sea, de la zona norte y la zona centro, para que haga un uso racional del agua. Como ejemplo, vale destacar que, por ejemplo, cuando se lava la ropa, que se haga en lo posible de noche, que no se hagan los lavados uno seguido de otro para que eso le dé tiempo a cargar al tanque y poderlo hacer después más fácilmente, el llenado de piletas, que uno sabe que con altas temperaturas el agua por ahí empieza a tener dificultades, entonces hay que sacar agua para volver a reponerla. Bueno, todo ese tipo de cosas, si se pueden hacer de noche mejor, porque de esa forma la gente, de la zona sur va a padecer menos. Es un acto de solidaridad con el semejante. Entendemos que aquella gente que por ahí tiene pileta, colocar una bomba para buscar agua y extraerla y llenar la pileta es oneroso. Por eso, si lo hace a través de la red, sería conveniente que lo haga de noche. Bueno, ese, entre otras cosas. Por ejemplo, apelar a controlar, sí, pérdidas en canillas, en el baño. Porque acá yo tengo algunos datos que por ahí pueden sorprender, que nos dan en res, y son los siguientes. Dos ejemplos bastan para evitar derroches de agua. Una es, por ejemplo, que una canilla que gotea puede perder entre 30 y 80 litros por día de agua. Si pierde un hilito, eso se incrementa hasta 300 litros por día. Con estos números, si usted ve un hilito que cae en 3 días, va aproximadamente a perder un metro cúbico de agua. Que si bien la cooperativa, en su precio básico, da 15 metros, imagínese que cada 3 días estás perdiendo un litro de agua, un metro cúbico de agua. Eso redunda en un excedente. Bueno, para evitar costos mayores, que la gente pueda determinar con anterioridad ese tipo de pérdidas internas que tiene. Porque es muy importante. Es importante, sobre todo, para el bolsillo de la gente. Otro dato, que es una ducha de 5 minutos, que uno la disfruta más en el verano, equivale a 100 litros de agua. Son datos de la realidad que el ENRE nos está diciendo. Como otros, lavar los platos, lavarse las manos, cerrar la canilla cuando no es necesaria. Todo eso hace a un mejor consumo y a evitar derroches de agua. Bueno, son cosas que parecen simples, parecen que uno las sabe todo día, pero vale la pena recordar. O sea, Carlos, si querés decir otras cosas. Bueno, yo, por otro lado, quiero agradecerle la presencia de ustedes y tratar de recargar en la comunidad ciertos hábitos de cuidar, porque el agua no es un recurso renovable, lamentablemente. Por lo tanto, vamos a tener que cuidarla. Estamos soportando este fenómeno de la niña, hace más de 3 años, y eso ha generado que las napas bajaran considerablemente. Y como consecuencia de ello, la cooperativa ya está arbitrando los medios necesarios para evitar algún tipo de inconveniente en la prestación del servicio. Hay unos cuantos pozos que vuelven a ser colocados en actividad como para ir solucionando el problema frente a la demanda de agua máxima y del calor que tenemos que soportar en este tiempo. ¿Cuántos pozos tiene la cooperativa de Bogotá, por el lado del funcionamiento? 16. 16 en este momento. Todos están en funcionamiento. Van funcionando en forma progresiva, es decir, se va extrayendo, las bombas trabajan en forma rotativa para de ese modo no agotarlo a los pozos. Lo que ocurre es que las napas están cada vez más bajas y no tenemos que olvidarnos que no solo nosotros captamos agua de napas, sino que se capta desde Esperanza para Rafaela, lo cual hace que también tengamos inconvenientes. Y también se están presentando inconvenientes con respecto al acueducto. Tenemos conocimiento que las obras vienen demoradas, hay problemas a la hora de la puesta en prueba y sumado al problema en el río Paraná, de que no tiene caudal, por lo tanto, si tendríamos que utilizar el acueducto, no tendríamos agua tampoco. Así que, por eso nosotros estamos conformes con la población en cuanto al cumplimiento de la tarifa, vemos que nos apoyan en el tema de la obra de recambio de red, que venimos haciendo, que venimos avanzando, pero queremos insistir en la población en el cuidado del agua. El agua es básica para la vida, por lo tanto, en estos momentos de los cuales estamos en crisis, tratemos de darle un uso lo más racional posible. Si hay alguna pérdida y alguien la ve, que la denuncie a la cooperativa para que los empleados vayan y las solucionen de inmediato. Si alguien tiene algún problema de exceso de consumo, que verifique que puede tener alguna pérdida interna, puede ir personal de la cooperativa a asesorarlo para que traten de solucionarlo. Todo esto redunda en beneficio del abonado, y por lo tanto, es que pedimos a la población que cuide. Es lindo abrir la canilla y tener agua. El tema está cómo tener el agua, que es otro problema. Esto, lamentablemente, ya hace años que se viene viendo y se va agravando como consecuencia del cambio climático también. Nosotros no estamos ajenos a eso. Pero bueno, vamos dando estas consideraciones, no queremos ser apocalípticos, pero vamos avisando para que la gente tome conciencia de esta situación. Con relación a los pozos de agua, ¿qué es lo que hay que ver en el hospital? Sí. Lejamos aproximadamente entre 40 y 45 minutos de profundidad. Dar lo que decían, los pozos que hay en el hospital y los que están proyectados. A recuperar, que ya son pozos que ya están hechos y que se fueron por distintas circunstancias, tratando de variar para no saturarlos, como bien lo dijo Carlos. Perdón la ignorancia, ¿ustedes hacen un pozo, una perforación en determinado lugar? Hay un estudio geológico que lo hace la universidad y que determina dónde está la mejor calidad de agua posible para esta zona. ¿Eso se hace en un espacio público? Generalmente se hace en un espacio público. No, no, generalmente no, se hace en un espacio público. ¿En las inmediaciones de la cooperativa? ¿Son muy distantes? Sí, no, 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 es alrededor, es en la zona, digamos, estamos aledaña a San Carlos, siempre en el espacio público, si ustedes recorren San Carlos, van a ver que están a la vera de la ruta, a la vera de los caminos rurales, pero siempre está dado por un estudio que lo hace el geológico, lo hace la universidad. Consejo de ello, vamos, nosotros hacemos perforaciones. Vamos a recuperar perforaciones, como bien decía Carlos, dos de ellas ya están próximamente a ponerse en funcionamiento, para eso se hizo una inversión de dos bombas de 7,5 HP, que cada una de ellas tiene, son bastante onerosas, porque tienen un costo de medio millón de pesos. Perdón, ese agua que extraen viene aquí por una tanierea. Sí, todo el agua. Todo esto se trata y luego a la red. Exactamente. Los mayores del agua en este tiempo, ¿se ven alterados por esta situación o la calidad del agua, si es en el momento usted tiene que variar lo que es, los químicos, lo que tiene que agregarle al agua? Nosotros tenemos una empresa que está avalada por el ENRES, quien hace los análisis. Cada 15 días está monitoreando la calidad del agua. Entonces, esta empresa lo que hace es decirnos de qué forma se va a clorar el agua, en qué porcentaje, para tener, para que sea apta para consumo humano. ¿Este agua es apta para consumo humano? Sí, sí, es que la única que tenemos acá es apta para consumo humano, tal cual. ¿Y cuál es la diferencia con la planta de hongos? Que le saca las sales. Sobre todo sales y algún residuo sólido que puede tener, porque no escapa que esta zona, la concentración de sales que hay, es elevadísima. Pero tampoco tenemos otra forma de buscar agua en esta zona. Por eso la necesidad imperiosa es que venga del acueducto, con lo inconveniente que acaba de esclarecer Carlos. El agua de la provincia, todas tienen la misma calidad. Tienen problemas de mayor cantidad de sales. Y al alejarnos de la zona de los ríos, yendo más al oeste, cada vez tienen más problemas. Santa Clara tiene más problemas, San Jorge tiene muchos más problemas. Hugo, le preguntaba sobre la cantidad de pozos en funcionamiento, porque esto también fue muy previsor por parte de la cooperativa, digo, en el sentido de que voy a hacer una perforación, no sé, debe estar en una cifra millonaria. Y quiero recalcar que más allá de las dos bombas que se han comprado, que una ya llegó, la otra tiene que llegar, ya se están haciendo los trámites para comprar una o dos más, ¿para qué? Para tenerla como respuesta. Correcto, porque no podemos dejar sin servicio a la población. O sea, hay que tener que ser previsor, y como así hicimos el tema de los pozos, también con las bombas necesarias. Bueno, estas tareas preventivas son importantes, porque lo que no sucedió acá, que muchas veces nos remarcamos, ustedes hablan del problema de la presión. Pero nunca hubo gente sin agua. Lo que sí pasó en la localidad vecina hace muy pocos días, que estuvieron casi 5 días sin agua. Sí, cada caso es particular. Nosotros, yo te puedo hablar de lo que ocurre en la cooperativa, ¿no es cierto? Sí, es un problema. Que nosotros estamos exentos, no, no te lo puedo decir, porque esta situación se va agravando cada día, si no se hacen presentes las lluvias, en forma abundante, es un problema. Digamos, la emergencia hídrica, nosotros estamos en contacto con determinadas cooperativas, y es un problema en común el que se tiene. Todas están con este problema. Y bueno, estamos permanente en contacto con la FENCAP, el Presidente, continuamente con el Presidente de FENCAP y distintas cooperativas, para determinar qué pasos siempre son los que hay que seguir. Gracias. 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 Gracias.